Grupo Y Y de nuevo La dinastía Gua, gua, gua Pedraza Y este es el sabor Ahí Hoy me di cuenta que te amé Que sin sentido te perdí Como un idiota me porté Y ahora me toca a mí sufrir Hoy me di cuenta de mi error Y le hago caso al corazón En gente ya no puedo más Mi corazón me va a estallar Amor, amor Regresa ya Mi corazón Te va a extrañar Amor, amor Regresa ya Mi corazón Te va a extrañar Abuelita Soy tu nieto Y ya llegué Con discos Barba Azul Vaya Vicente Pedraza Arro raza Hoy me di cuenta de mi error Y le hago caso al corazón Y le hago caso al corazón Regresa ya Regresa ya Mi corazón Mi corazón Mi corazón Te va a extrañar Con discos 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 Gracias.